Pues para mí interpretar a Zazu representa un gran reto. Zazu en el montaje, en el espectáculo, es un puppet, un puppet que es precioso, que tiene que estar vivo en escena y es un reto y es una gozada cogerlo cada noche. Me hace mucha ilusión, para mí hacer un musical de Disney era algo que siempre había soñado y de repente estar aquí haciéndolo en Madrid es espectacular, espero aprender mucho, espero disfrutar de cada función y estar aquí mucho tiempo. ¡Gracias!